Trampics y Aminbics Aquí te presentamos este pack Electro Battle Gear de Spider-Man Ultimate. Esta figura es una de las más antiguas de la saga Spider-Man, pues fue lanzada por Hasbro en el año 2013. Tiene un color azul muy peculiar, como The Comic, lo que la convierte en una pieza de colección. Al final verás la comparativa con el traje clásico de Spider-Man. Aquí te dejamos el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por mirar. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete.